ahora falta la clase nombre cuando vamos a clase nos enseñan hechizos a ver vamos a ver qué tal está muy marrón muy verde pero yo pensaba que si elegías que hace el paz te daban hierbitas para fumar bueno nunca hay nada interesante ya está como muy inspirado en las casas del hobbit y eso con harry petas tengo que hablar es muy majestuosa no crees es tu lechuza no sé de quién es será de uno de esos half el pubs de por aquí aún así las lechuzas eligen con quién quieren estar tú eres quien irrumpió en el comedor que entrada tan dramática no me imagino que la atención sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuánto sabes no me preocupa demasiado de verdad estaré bien en cualquier caso no es muy habitual debes de sentirte muy fuera de lugar por supuesto si te esfuerzas como hablepuff seguro que a que si he pensado lo mismo mati en plan de que va tío le está echando mierda a los de su propia casa sabes la hora no nos caes bien mira hay una chica cuando somos de slithering que no me acuerdo cómo se llama pero es como la la líder o lo que sea de de quidditch es así que mola un montón hoy soy yo acariciando cualquier gato escucháis esa voz es la de ash que chum de pueblo paleta seguro que te las arreglarás aunque al principio puede resultar abrumador yo aún me pierdo a veces si no no era de alguien de primero creo por desgracia no tengo mascotas a mi madre no le gustan demasiado y menos las mágicas my name is ash ketchum tu madre tiene razón los animales mágicos dan demasiados problemas pues yo creo que nos ayudan si nosotros los ayudamos solo que hay que acostumbrarse a ellos tendrás que acostumbrarte si no lo pasarás mal en clase de animales con la profesora en fin voy a ver si los de primero han conseguido atrapar al gato no quiero que lleguen tarde el primer día ha sido un placer y buena suerte con el gato gracias y no te pierdas por el castillo que voz más bonita tiene el protagonista venga vamos a adelaida soy adelaida un placer yo también me alegro de conocerte va todo bien oh sí estaba un poco distraída con una carta de mi tío una pregunta porque se oyen todo tipo de rumores es verdad que casi te engulle un dragón esto ahora es como life is strange ¿sabes? podemos decirle la verdad o podemos engañarla si no te importa preferiría olvidarme de ese asunto tuve que ser terrible es decir claro que lo fue yo me habría muerto de miedo perdona bueno me imagino que tendrás mucho que hacer espero que tu primer día sea genial gracias gracias a deleida nos vemos por supuesto buena suerte bueno a ver engullir es una palabra bastante común ¿se ha levantado? la profesora Weasley te está esperando vamos buenos días espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts llevo mucho tiempo soñando con este día sí mucha gente dice engullir pero porque no lo mismo que comer disfrútelo a fondo engullir es como comer de manera masiva o de manera muy vasta ¿sabes? a la luz de su situación única pues se une a nosotros en quinto año debe ponerse a la altura de sus compañeros es como tragarse algo de un bocado también título indispensable de magia ordinaria venga la guía de campo en Latinoamérica también se llama Timo le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año haría bien en sacar todo el partido a este objeto es excepcionalmente valioso gracias profesora pero en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene venga conmigo y lo pondremos a prueba muy bien es que había dos cosas estaban los Timos y luego los Pedos o los Zufos o algo así oye bueno ya volveremos ¿no? supongo oye no me deja correr la guía la guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor siga el ritmo ahora a comer manzanas a ver ya he pasado dos páginas y no me has dejado libro de recetas de los Zufos esto yo no lo voy a leer yo lo leí todo la primera vez que me lo pasé pero ya no lo voy a volver a leer que pereza más grande a ver guía de campo nos irán dando cositas rebelio 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 y los polvos flu una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas para desplazarse rápidamente su guía de campo contiene un mapa del castillo abrala a los owl vale que si aquí tenemos que ir y que significa OWL Ordinary Wizard no se que vale vamos desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo siempre pasa algo aquí es el corazón de la colmena nuestra estación de King's Cross por así decirlo eso será todo de momento hoy debe asistir a clase de encantamientos pues es mucho más imaginativo en castellano y me gustaría que acudiera a Hosni lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí gracias profesora Weasley es mucho que absorber en su primer día y lo que le queda bueno tenemos spam madre mía como habla aquí todo el mundo por favor mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo a ti te importa banearlo y eliminar el mensaje gracias gracias bueno a ver me ha enseñado rebelio y lumos sabes con eso no hacemos carrera aún si pudieses tener un hechizo cualquiera de Harry Potter pero solo uno en la vida real ¿cuál sería Mati? yo creo que lo tengo bastante claro no no pero en serio color varian pero eso que es buena suerte hoy no se olvide de usar la guía de campo le será de mucha ayuda y a mi ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos sí en serio de todos de todos los que hay no pero digo en serio esperaba y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros me alegra verlo lo mismo digo esperaba que nos esforzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? me pilló con la guardia baja pero no le conté nada más pues venga te voy a dar una oportunidad para que intentes adivinar cuál me cogería yo la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más sí aquí es que es el mejor y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros entendido profesor a pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento aquí o dinero del banco y ya está a ver quién sabe que ha robado tú el banco ¿sabes? no me contaste no me contaste el qué qué dices qué has hecho el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo ábralo y eche un vistazo a ver esto representa las misiones principales y algunas misiones se desbloquean y bla 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 y qué tengo por aquí clase de defensa y clase de encantamientos patinando hay una película que se llama soñando soñando triunfé patinando se ve que tú no te la viste y no triunfaste el señor olivander le caerá bien es un artesano excepcional y un buen amigo pero aquí ¿qué pasó? te chocaste caíste sobre ti mismo sobre nuestro guardapelo misterioso por ahora céntrese en sus clases y preste atención la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo ya ya me puedo ir a ver Lenora ven estaba frenando para sacarme los patines perdí el equilibrio y me caí solo en mi tobillo y es que por eso no voy a patinar nunca me había fijado si algo conozco y lo conozco bueno es que tampoco sé patinar la verdad espero que tengas más suerte que yo ¿qué dices? pues sí que ha sido un contratiempo Dios mío te has hecho mierda es raro ¿por qué? y qué pasa que tú sí que puedes aquí está vamos para allá bueno pero tampoco debería ser porque igual a ver si es una fractura se te puede abrir sabía que había una relación debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío ole nivel 2 madre mía el Mati en silla de ruedas ha pasado de Mati paredes a Mati ruedas sí, ¿no? encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una palilla de vuelta al cuadro Mati Hawkins gracias por esto podría haber un contador de rebelios por aquí tiene que haber algo, ¿no? cuando suena es que hay algo dentro de rebelio que aún no ha escogido vale, a ver vamos a hacer este ¿esto cómo era? a ver ¿desde dónde retransmites? estoy retransmitiendo desde PC, coral y también estoy en Twitch por si te interesa a ver esto era 0, 1, 2 ¿no? me falta el 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me falta la araña en el primero vale y el siguiente pues da igual ¿dónde estará? lo he hecho mal a ver un momento pues no lo sé a ver 0, 1, 2, 3 4, 5 esos 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 en teoría aquí debería ir una una cabra que no hay vale pues se me ha olvidado ¿eh? cómo se hacía esto joder ¿cómo se hacía? por favor ¿alguien sabe cómo se hace esto? esto empezaba desde el 0 ¿no? o sea los animales estos son un número en verdad y empieza del 0 hasta el 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ¿no? me he vuelto tonto de repente o ya no se suman el paras ese del 17 sería el 5 y la cosa esa rara que parece una raíz serpiente mira vamos a vamos a probar con uno más vamos a vale ahí están las serpientes vamos a probar moviendo este no que necesito un 7 ¿dónde? en el de arriba ¿no? bueno voy a probarlo a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si anteriormente aquí vendría una lagartija y en el de arriba no hace falta que lo calculen si abajo está bien cualquiera de estos no no está bien ¡ah! ¡rebelio! espérate igual soy tonto igual sí que lo he hecho bien antes pero como no le he dado a abrir ¿sabes? yo me pensaba que esto ya era automático vamos a hacerlo de antes 5, ¿no? 5, 6, 7, 8 9 claro en teoría ya está ¿no? el caballo que es un 1 pues no está me voy de verdad que forma de perder el tiempo vámonos ya me enteraré yo de cómo se hace eso claro abriría YouTube pero como ya me quitaron una vez el directo por abrir YouTube hay algo por aquí ¿no? ¿qué está sonando? bueno vengo vale más polvos lo esto era para arriba vamos a cañar gracias amiga me encanta la voz que tiene bienvenidos al quinto año de encantamientos este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este, muy bien ahora todos abran sus libros por la página 517 pero para empezar alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento esa pregunta es para ti, con el color varia y el engorio me temo que ya es muy tarde para estudiar vaya los meses de verano les han pasado factura al parecer, estas vacaciones han practicado entre todos ya no recuerdan como es un encantamiento convocador básico que si hombre Accio parece que necesitamos un repaso más que urgente elijan elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son y túrdense para atraerlos desde las manos de sus compañeros solo hace falta un libro por pareja señorita Dale gracias pónganse en posición hola Angela gracias por el follow Accio Accio culo Accio Tom Holland hace bastante rápido veo mucho potencial pero recuerde eso no sirve si no practica siga así y podría ser rival para la señorita Unai muy bien clase hemos acabado con esto bien como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional he pensado que realizaremos una pequeña excursión vayamos fuera a respirar aire fresco el primer día de clase ya nos vamos de excursión siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia y si hay jugadores de Quidditch aquí estarán de acuerdo con esto así que ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador ¿eh? jejeje ay esto mola mucho hola coral si otra vez con jugar legacies estamos jugando con Hufflepuff ole pues si 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 hacia tiempo me acaba de decir uno por el chat y tiktok que me calle ay 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 bueno muy bien puntos para Hufflepuff pero que sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa señorita Onai ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? venga suba usted será el azul como antes y señorita Onai usted será el rojo ¿entendido? ahora viene lo de verdad empiezo yo ¿no? ah no empieza ella venga guape que te voy a echar la bola ya verás ay no se la he echado bueno da igual ey que me la quiere echar si no se la he hecho impresionante veamos a ver ya he ganado con esto tengo suficiente ahora nos va a poner cositas en el camino venga Nati Nati quita vale vamos vale hasta luego coral nos vemos se la han echado las cajas de fiesta motera lol ay no se la he hecho me quedo corto da igual a ver ahora ahora se la he hecho ay tampoco da igual soy un banco pero aún así sacando la máxima puntuación chaval chulo me llaman sí que soy encantado SM este juego se llama Hogwarts Legacy hola roberto dice que nos saluda desde Viña del Mar de Chile como puedes jugar a esto pues teniendo una consola o un pc y comprándote el juego o no comprándotelo pero eso es un juego de pago en principio yo lo tengo pagado sin casi darme cuenta me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo en una escuela y un país nuevos bueno ha sido un placer hablar contigo y enfrentarme a ti yo la primera vez hablaba con la gente y gastaba todos los diálogos porque me quería enterar de la historia pero como ya me la sé pues voy a sudar voy a intentar hablar lo mínimo posible porque así vamos a la chicha cuando empiece a jugar al call avísame si te refieres al call of duty yo nunca juego a eso nunca he jugado muchas gracias por el follow punto es que no tiene nombre su nombre es un punto la profesora weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando vale va y ahora vamos a aprender levioso a ver un momento sí 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 es que no me acuerdo ahora cómo te ponías los hechizos rt vale este es el accio ya está nada más perfecto bueno ahora que tenemos el accio las hojas que van volando por el mapa las podemos coger a ver si nos encontramos alguna de camino vamos por aquí tiene que haber algunas algunas hojitas ¿no? de rebelión uy este es un cofre que lo podemos abrir si somos invisibles eso se hace o con un hechizo o con pociones así que ya volveremos y esto es la entrada a un sitio pero eso ya cuando estemos con Sebastián eso es todo bombada levioso profesora GK igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre me llegan alumnos cada año pero solo tengo una calavera de ébrido negro fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 os sonará bien os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo sabiduría teníamos todos la duda ahí la sabiduría no entiende de edad ajá vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo no lo voy a omitir levioso levioso un encantamiento levitatorio levioso el factor sorpresa debilita a cualquier enemigo puedes defenderte señorito Pruitt no si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo sobre todo en el fragor el sebastian es el husbando de Hogwarts Legacy que tiene 15 años sí pero es un husbando levioso vamos a probar con algo más grande vamos empecemos con el lanzamiento básico ah ve como el maniquí desvía su hechizo esta vez use primero levioso y luego el lanzamiento básico recuerde que un enemigo sorprendido es bien que difíciles estos tutoriales pero el mejor modo de practicar es con un duelo empezaremos por ustedes duelistas a sus puestos aquí damos la bienvenida en condillones hola vikamilaris buenas tardes es un lanzamiento básico y protege podéis empezar Oscar White muchas gracias por el follow vamos vamos ala ya está high school bully vibes un poquito sí pero en verdad es muy buen chico y sí totalmente tú vas un poco más adelantado Oscar yo la acabo de empezar llevo una hora y media ha superado y qué casa eres Oscar y qué casa eres Oscar entendido entendido profesora le recomiendo que siga practicando siempre que pueda quizá el señor saló pueda darle algún consejo de nuevo bien hecho ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted muchas gracias profesora bueno yo en verdad soy Slytherin de corazón bastante acción hemos tenido por hoy se acabó la clase buen trabajo he disfrutado ese duelo ha sido especial va a ser la comidilla de todos sin duda fue una buena práctica práctica ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salo por cierto no creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita aunque claro no esperaba que fuese tan hábil con la varita de que están hablando ya he tenido mis duelos porque me contuve que si no la mujer no te dejaba Slytherin me debes un buen duelo en el que no lo hagas si en teoría puedes elegir la que quieras encajarías perfectamente en cierto club de duelo creo vamos y no autorizado es que el Sebastián nos está echando la caña Mati no autorizado y exclusivo cuenta conmigo excelente no me equivocaba contigo si quieres ah tu novia vale 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 tienes que romper las reglas de vez en cuando ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen gracias Sebastián lo tendré en cuenta bien no 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 Mati te estás confundiendo si vamos a quedar con él que sea un espacio público pero de noche y que no haya nadie y cantamos una canción de Jack School Musical 3 madre mía las frases de Mati son para enmarcarlas ay espérate hay un cofre aquí quita quita Sebastián ya nos estaba empotrando el Sebastián no está arriba el cofre bueno yo que sé hoy he visto ahí una una mariposilla de esas una polilla vamos a ver Weasley después de clase vamos para allá no por aquí vale pero ya tenemos Akio y tenemos Levioso no Wingardium Leviosa Levioso aquí había algo o no bueno eso está roto esto es lo que podemos utilizar Levioso me encanta me han comentado que Zoro Got Lost Again totalmente tenemos el peinado de Zoro Puente del Guiberno un gatito y por eso este juego es un goti no hace falta nada más vamos a pillar estos polvos flu y vamos con esto el dick el dobi de este juego eso disculpad a Zik ah ahí está le ha ido bien en sus primeras clases así es profesora eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen parece que el profesor Zik le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por como dijo unas ruinas nos quiere sacar información pero no le vamos a contar nada no nada más profesora ya veo es como sacarle un soneto a un striller en cualquier caso debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe yo no sé que es un striller he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales como más trabajo no sé si tengo tiempo para tareas adicionales profesora encontrará el tiempo le sorprendería saber lo muchísimo que no sabe de hecho el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea y ahora respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar incluidas semillas recetas de pociones y hechicerías este juego es la hostia y el señor olivander le encontrará la varita perfecta ha solventado bien las clases con una varita prestada pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior perfecto vamos estoy ansioso por llegar a Hogsmeade muy bien madre mía que calor hace ¿no? la hiciera con un compañero que le sirva como guía quizás Sebastián Salou o Natsai o Nai he visto que pasa tiempo con ellos con Sebastián vamos a ver me gustaría ir con Sebastián me alegro de oírlo el señor Salou es un joven mago muy capaz y conoce la zona menos mal que me dan las semillas quería comer pipas y las había perdido todas son pipas mágicas se pelan solas cuando termine con la tarea del profesor Ronen su acompañante estará a las puertas del castillo no hay tiempo que perder cuanto antes termine antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas madre mía Mati hey aquí hay algo habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarda vale más dinerito aquí hay una página de rebelión transformación parcial esto es referencia a Ron Weasley ahí eso es un cofre pero no podemos acceder ahí aún informa al profesor Ronen reparo reparo arregla arregla cosas al momento un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos tiene pinta de ser bastante útil más a menudo de lo que imagina como mencionó la profesora Weasley no soy otros profesores también han aceptado hacer hoy he preparado algunas sí venga vamos vamos que ha dicho tenemos que hacer cosas y luego nos enseñará reparo a ver qué quiere este señor recoge la página voladora cerca de esta torrota y en la torre de las mal señora vale vale vamos a recoger esta misión secundaria qué voz más bonita tiene esta niña qué bonito sí y los han escondido en sitios altos de la escuela sí parece un poco exceso pues sí aún no y quieres que lo coja yo veré lo que puedo hacer te agradecería mucho la gracia vamos adiós sí 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 pozo de serpientes y jackstone ni idea pero bueno vamos a hablar con el Ronen unas ganas de que me rocien de líquido pero no de boxtons a ver el otro tampoco es que huelaba bueno me voy a callar Mati vamos todo depende de la dieta del proveedor ahí Mati vamos reparo no nos ha dado nada a ver tenemos que ir a Foxmail vamos vaya esto me toca los huevos como se hace tío 11 y la cabra es que eh hay alguien en el chat quien me sepa decir como se hace esto vamos vamos nada nada por aquí hay algo cerca hey por aquí hay varias cosas a ver esto lo podemos incendiar y también nos da páginas del libro por aquí tiene que haber varias cosas vale los polvos flu un cofre marcas de quemaduras supuesta ubicación del primer caso conocido de un lanzamiento de bombarda de discutible éxito o sea aquí murió un estudiante muy grande pero bueno ya hemos recogido unas cuantas páginas vamos espérate vamos sebastián vamos 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 Gracias.